Hoy nos reunimos aquí para presentar las nuevas televisiones Sony Internet TV. Estas televisiones, como ya lo comentamos, cuentan con procesadores de imagen. Nuestro enfoque es, como siempre ha sido en Sony, la mejor calidad de imagen en toda la industria. Para eso tenemos dos procesadores, X-Reality y X-Reality Pro. La diferencia entre ellos dos es que X-Reality es solamente el procesamiento de imagen y X-Reality Pro es procesamiento de imagen y comparativo con base de datos. Entonces, X-Reality lo que hace es descomponer la imagen en textura, contorno, color, las analiza y te entrega la mejor calidad de imagen posible para esa imagen que está entrando a la televisión. Y X-Reality Pro hace lo mismo, pero también compara con una base de datos que viene cargada ya en este procesador aparte. Hace un comparativo, por ejemplo, si está entrando un carro, es una imagen de un carro rojo, busca en su base de datos una imagen similar, las compara y dice, no, yo creo que aquí le falta quitarle o ponerle algo, la ajusta y la entrega para igual, la mayor resolución que tenga esa imagen, la entrega la televisión. La principal que presentamos es la serie HX850, que es nuestro tope en cuanto a diseño y calidad de imagen. Entonces, esta televisión, como ya lo vimos, tiene una base monolítica, es un diseño muy ligero, muy bonito, que tiene un contraste de materiales entre cristal y aluminio, que hace que en tu casa se vea muy bien. Presentamos también otras series como la HX750, que está enfocada a 3D. También estamos presentando la plataforma Sony Entertainment Network, que como lo comentamos es un portal, donde la idea es que ya el consumidor no esté navegando en distintos menús para accesar a sus aplicaciones. Simplemente con un botón en el control remoto, lo aprietas, vas a Sony Entertainment Network, que es el portal, sigues viendo lo que estabas viendo en la televisión y aparte tienes todas las aplicaciones juntas ahí en ese portal para que empieces a navegar. Digas, ah, quiero entrar a Skype, quiero entrar a YouTube, quiero ver Crackle, y todo lo tengas ahí junto, ¿no? Puedas incluso hacer tu lista de favoritos para que ya las tengas ahí con un solo botón, accesas directamente. Y bueno, estamos presentando Crackle, que como sabes está lanzando recientemente en México y lo estamos trayendo de forma exclusiva a las televisiones. Crackle es un servicio de películas online, gratuito para el consumidor. Este servicio tiene un catálogo de 150 películas que se va a estar actualizando semanalmente para que el consumidor cada vez que se meta esté viendo un catálogo nuevo, ¿no? Y todo esto es muy fácil porque simplemente con que tú tengas tu televisión conectada a Internet tienes todo el contenido ahí a la mano. Y estas televisiones las vas a encontrar ya a partir del mes de junio. En cualquier tienda van a variar en rangos de precios desde 7 mil pesos hasta 46 mil pesos. Ahora sí que la que se ajuste a tu bolsillo. Pero lo más importante de todo es que todas estas funciones que yo te platiqué de Internet, Crackle, todas estas funciones van a estar disponibles en toda la gama.